La Comisión Federal de Electricidad, a través de sus redes sociales, invitó a los usuarios a lavar a mano y a utilizar la lavadora únicamente cuando se acumulen cargas completas, ya que indicó, es uno de los aparatos que más energía consume. La publicación, que fue acompañada de una imagen en la que se observa el dibujo de un brazo musculoso acompañado de la leyenda de puro lavar a mano, generó controversia entre los internautas, quienes externaron opiniones como, opto por la flacidez, deberían poner el ejemplo los empleados de la CFE, planificar su consumo, tomando en cuenta que ellos no pagan, ya casi nos dicen, paguen luz, pero no la usen, ah, pero que chistosos me resultaron, entre otros. Finalmente, y pese a los juicios negativos que recibió la publicación, la Comisión Federal de Electricidad continuó dando consejos sobre cómo cuidar la luz. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.